Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Prieto, soy el vicerector de Política Científica de la Universidad de Carlos III de Madrid y quería dar la bienvenida en primer lugar a todos los asistentes a esta jornada, este año. Aparte de que luego hablaré un poquito, muy brevemente, pero lo que quisiera en primer lugar es dar la palabra al director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Carlos III de Madrid, el profesor Daniel Segovia, que a continuación intervendrá. Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias, José Daniel, por organizar esta jornada, que estamos en la sexta edición. Yes, vamos bien, tengo buena memoria. Es fácil tener memoria porque este es uno de los actos que empezó con este equipo directivo. No voy a decir que me arrogue la autoría, porque la autoría es exclusiva y absoluta del profesor José Daniel García Sánchez, pero es uno de los eventos de los que me siento particularmente orgulloso, junto con otro evento que seguramente habéis tenido información, que se celebra dentro de una semana, que es el evento de TechFest, que seguramente alguno de vosotros hayáis tenido información. Ahí sí que participe en el parto absolutamente. Pero bueno, digo que esto para mí es una gratificación importante porque es la sexta edición y porque las cosas veo que van mejorando y manteniéndose. Yo creo que ya en este momento lo importante es que se mantengan porque han alcanzado un nivel de madurez importante y lo importante creo que es que se mantengan. Y sí, pueden mejorar mejor, pero estamos limitados por la capacidad de este auditorio. Bueno, me gustaría resaltar varias cuestiones concernientes al evento que vamos a celebrar ahora. En primer lugar, pues este evento se celebra justamente mes y medio después del doctorado de discusa, del profesor Björn Strostrup, que tuvo lugar hace un mes y medio, como estoy diciendo, aproximadamente. Es uno de los padres del C++ y me gustaría un poco que la actividad completamente pujante que está teniendo la escuela y el grupo de investigación del profesor José Daniel García Sánchez y del profesor Jesús Carretero, pues que se ratifique y que se ve reconocida por la propia universidad en este galardón del doctor honoris causa al profesor Björn Strostrup. En segundo lugar, pues dentro de esta actividad, dentro de esta pujanza que estaba diciendo anteriormente, creo que la participación del grupo de la universidad en las sucesivas actualizaciones del lenguaje C++, pues creo que es una realidad absoluta y, según me ha comentado José Daniel García, pues estamos ya en ciernes de la versión 20, me parece que me has comentado, José Daniel, y en la que esta universidad ha tenido y ha formado parte en lo que es esta nueva actualización y este nuevo update del lenguaje y de este proceso de normalización. Y yo no voy a tener muchas más cosas que decir, pero me congratula que esta cifra de en torno a 200 participantes, ahora mismo no estáis 200 en la sala, pero sí estáis alrededor de unos 140 personas en la sala, pues esta cifra de alrededor de 200 participantes, me dice José Daniel que ha habido 214 registros y 168 inscritos más 14 ponentes, pues esta cifra es la que viene manejándose durante los últimos al menos cuatro años, quizás en la primera edición fueron algunos menos, pero durante los últimos cuatro años y me parece que es una cifra importante, como también me parece importante la diversidad de los asistentes que hay aquí, aunque la mayoría lógicamente sois de la Comunidad de Madrid, pero también me parece importante eso y también me parece importante la variedad de las empresas de las que estéis participando. Hay una cosa que yo tengo actualmente clarísima y es que la realidad, la sinergia entre la universidad-empresa tiene que ser total y si no vamos de la mano mal vamos a ir porque generadores de conocimiento somos todos, quizás en primera instancia puede ser la universidad, pero si ese desconocimiento no se desarrolla y el desarrollo de ese conocimiento es en la empresa, ese conocimiento no es válido y me congratula el hecho de la tremenda variedad y la tremenda diversidad de los participantes y de las empresas de las que procedéis. Por lo tanto, vuelvo a resaltar esta diversidad y agradecería y pediría a las empresas que siguieran facilitando y siguieran participando activa o pasivamente, pero si puede ser activamente mejor, en este evento. Yo no tengo más palabras que decir, os deseo que la jornada sea lo más exitosa posible y que los debates y las discusiones que podáis tener sean lo más provechosos posibles. Muchas gracias y disfrutad el día. Muchas gracias, Daniel. A continuación tiene la palabra el organizador de la jornada, el profesor José Daniel García Sánchez. Hola, buenos días. Lo primero que quiero es daros las gracias a todos por estar aquí una vez más. Veo muchas caras conocidas. Ya os he visto varias veces por aquí. Tengo algunas transparencias que las tengo en inglés, aunque esta presentación inicial la haré en español. Fundamentalmente porque estamos intentando hacer un cambio en el evento hacia la internacionalización. Lo primero que quiero es dar las gracias a todos los ponentes que tenemos hoy. Veis que tenemos ponentes españoles, ponentes fuera de España, ponentes españoles que viven fuera de España también. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos una caída de última hora en una ponencia de la tarde. Juan Pedro Cobos Carrascosa no puede estar con nosotros. Ha habido, parece, problemas de tráfico aéreo anoche y esta mañana y los vuelos desde Granada estaban todos cancelados. Sé que desde algún otro sitio también ha habido personas con problemas para llegar. Quiero, por supuesto, dar las gracias a nuestros sponsors. En primer lugar, a nuestro sponsor oro, la empresa Indicen, que nos ha apoyado este evento en las seis ediciones y este año además tenemos dos sponsors plata. Conan, que es un producto que supongo que muchos conocéis. Y también la empresa ThinkCell, que han venido desde Alemania y les doy las gracias a todos. Gracias a su generosa contribución. Este año no solo os daremos coffee breaks, sino que al mediodía nos tendréis que ir por ahí. La comida, daremos un cóctel al mediodía en el descanso de la comida aquí. Entonces, creo que les debemos estar todos agradecidos y, como mínimo, por favor, pasaros por sus stands, hablar con ellos. Seguro que tienen cosas interesantes que contaros. También quiero dar las gracias a otras dos empresas que cooperan con nosotros. Por una parte, JetBrains, como sabéis, desarrolla un entorno integrado Sea Lion y nos han dado cinco licencias de sus productos de C++ para que los sorteemos entre los asistentes. No las vamos a sortear hoy. Lo que haremos es, como hemos hecho otros años, la sortearemos entre las personas que rellenen la encuesta de evaluación. Así conseguimos que nos digáis si os ha gustado o no el evento. Vale contestarla poniéndonos muy mal, pero decirnos algo. Y lo mismo ocurre con otras cinco copias en formato electrónico del libro C++ Concurrency in Action de Anthony Williams, que la editorial Manning nos ha entregado. Así mismo, independientemente de esto, Manning también nos ha dado y os enviaremos todos un cupón de descuento para los dos próximos meses. Para cualquier libro que queráis comprar en Manning tendréis un 40% de descuento. Bueno, pues yo creo que es una cosa también de agradecer. Bueno, quiero agradecer también a todas las personas que nos han ayudado a revisar las propuestas de charlas, a darles sugerencias a los ponentes de cómo mejorarlas. Veis que el comité de programa que hemos tenido para seleccionar las charlas ha sido fundamentalmente gente que está en la industria, con un par de excepciones. Y, bueno, pues muchas gracias a todos. Y, como decía Daniel, pues tenemos un nuevo doctor en la universidad, profesor y amigo, Vianne Sturstrub. Obtuvo este año el doctorado de honoris causa por nuestra universidad y para nosotros es realmente un motivo importante de alegría. Tenemos nuevas fechas. Normalmente las jornadas las hacíamos en octubre, noviembre y nos hemos pasado a febrero o marzo. Muchos nos decíais que noviembre os venía mal porque estaba muy cerca del fin de año, del cierre de ejercicio en algunas empresas. Entonces, queríamos ver qué tal funcionaban las cosas en febrero o marzo y parece que no funcionan mal. Y también hemos decidido tener muchas charlas en inglés. Al principio yo he pensado, bueno, lo mismo si las hacemos en inglés no venís. Veo que venís igualmente. Es decir, que esto no es un problema. Esto está enfocado también, nos gustaría ir internacionalizando el evento, pero además es que estamos en una universidad con una vocación internacional muy fuerte. Para nuestros estudiantes esto no es una novedad. Tenemos un porcentaje importante de nuestras titulaciones que se imparten en inglés. De hecho, las nuevas titulaciones en ingeniería que implantaremos el año que viene no las ofertamos en castellano, solo las ofertamos en inglés, como va a ser el nuevo grado de ingeniería física y el nuevo grado en matemática aplicada de computación. Solo los ofertaremos en inglés. Y ocurre con otros grados que ya en ingeniería, como el grado en ingeniería aeroespacial o el grado en ingeniería biomédica, el grado en ingeniería de la energía. Y seguro que el director me dirá ahora que se me ha olvidado alguno. Entonces, bueno, pues para nosotros esto es una cosa habitual. También queríamos tener más variedad en cuanto a los ponentes y quiero agradecer a las personas que han venido de fuera, han hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros. Pero también vais a encontrar una cosa que al principio os va a parecer rara, que es que algunos de los ponentes que hablan un perfecto castellano, porque nacieron aquí, algunos viven aquí, algunos viven fuera, van a dar sus charlas en inglés. Los ponentes hacen un esfuerzo por preparar una charla para vosotros. Como sabéis, las charlas las grabamos, las subimos a YouTube y creemos que lo mínimo que les podemos dar es un poco más de visibilidad. Y van a tener más visibilidad si sus charlas se graban en inglés. Entonces, bueno, cuando hagáis esas encuestas de evaluación a cambio de participar en los sorteos, pues nos diréis qué tal ha funcionado esto y si ha sido un buen experimento o no lo ha sido. Yo, para concluir, ah, bueno, sí, quería enseñaros una foto de Hawái. Algunos de mis compañeros me dicen, traenme una foto de Hawái. Bueno, pues esta es la única foto que puedo enseñar de Hawái. Esa es una sala en la que este mes pasado no hemos pasado seis semanas. Lo siento, no hay palmeras, ni siquiera hay ventanas. Y, bueno, pues ahí hemos pasado seis días discutiendo qué cosas íbamos a tener o no en C++20. Y vamos a tener, finalmente, yo creo, además de muchas pequeñas cosas que vais a leer en blog, algunas vais a oír hablar de ellas hoy y otras más adelante, vamos a tener dos cosas importantes. Una son los módulos y otra son las corrutinas, además de conceptos, rangos y contratos. Y ahí veis en la parte superior una foto que para mí es histórica, en la que los dos proponentes de dos alternativas distintos para módulos al final se dieron la mano y conseguimos que se pusiesen más o menos de acuerdo. Y también, como no, un reconocimiento especial a Gornishanov por el trabajo inmenso que ha hecho para que podamos tener corrutinas, stackless corrutines en C++20. Y ahora sí, yo quería hacer un comentario final sobre algo que yo vivo como un problema. Y es que algunos de vosotros me llamáis por teléfono, me mandáis un mail, necesito desarrolladores C++. Es que no los encuentro ya, nadie los encuentra. Hay un déficit bastante importante de desarrolladores C++. Y yo creo que no es solo el lenguaje, es más que el lenguaje. Muchas veces, managers y gente que no sabe mucho dicen, no, pero si sabes un lenguaje de programación lo sabes todo. Y los que sabemos C++ sabemos que eso no es exactamente así. Recientemente, el comité esta semana en Hawái ha tenido por primera vez una reunión de un nuevo grupo de trabajo. el Study Group 20, que se centra en temas de educación. Y vamos a intentar contestar a preguntas como cómo enseñamos a C++, cuándo, dónde, de qué manera. ¿Cómo podemos enseñar? Bueno, pues una manera sería incorporar a desarrolladores que todavía no saben C++ a mi organización y que poco a poco, pues incorporándoles al proyecto seguro que aprenden. Le doy un libro y seguro que aprenden. Bueno, sí, más o menos el problema es que esto es demasiado lento. El problema es que esto es demasiado caro y no siempre funciona. ¿Hay programas en las universidades para dar esta formación? Bueno, los que hagáis entrevistas a recién titulados sabéis que uno o ninguno, ¿no? Es decir, hay muy poca formación de este tipo y la formación que hay probablemente no es apropiada. También es cierto que especialmente los programas de grado necesitan dar un espectro muy amplio y, aunque no os perezca mal, hay gente que utiliza otros lenguajes de programación. Un programa de máster probablemente es demasiado para el tipo de formación que necesitamos dar. No necesitamos tener una persona un año dedicado nada más a aprender, aunque seríamos capaces de llenar contenidos para un año, pero no es eso tampoco lo que queremos. Entonces, yo quiero terminar simplemente realizando una llamada que no sé si alguien escuchará, pero que de alguna manera deberemos intentar resolver este déficit de programadores con estos skills, de desarrolladores de software con estos skills. Esto creo que es demasiado complicado para que lo haga una única organización, porque si lo pudiese hacer ya lo estaría haciendo. Creo que las universidades sí que podemos ayudar parcialmente aquí, pero solo parcialmente. Entonces, yo veo esto, a mí me gustaría encontrar algún tipo de alianza entre la industria y la academia para, lo primero, reflexionar y preguntarnos cuál es el enfoque adecuado para resolver este problema, si es que lo queremos resolver. Y si vuestra empresa está interesada en que hablemos de esto y que intentemos resolver este problema, bueno, ya sabéis dónde estoy, contactadme, hablamos. Y si podemos formar un grupo de trabajo desde aquí, de la universidad, con varias empresas, veremos qué formato le podemos dar a esto, si es que tiene sentido, que yo ahora mismo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenemos un problema nosotros y tenéis un problema vosotros y a lo mejor entre todos podemos intentar solucionarlo. quiero terminar con esto, porque hay veces que, gente, esto lo vi el otro día en Twitter y no me podía resistir. Dice, ¿qué pasa si le doy formación a mis empleados y se van? Piensa, ¿qué pasa si no le das formación y se quedan? Esto creo que es una reflexión importante. Y para agravar más el problema, tenéis aquí a Arnold Schödel, que ha venido desde Alemania para quitaros a los pocos programadores de software en C-Mas-Mas que estén libres. Arnold Schödel is here to try to get your C++ developers to Berlin. Muy bien, muchas gracias y quiero concluir recordándoos que tenemos ahí un hashtag usingstdcpp, si tuiteáis, que seguro que vais a tuitear hoy cosa, poner ese hashtag, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Daniel. Para acabar, unas breves palabras por mi parte. Ya se han dicho muchas cosas en esta mesa, por tanto, espero ocupar muy poco del tiempo de los aquí presentes. Pero en todo caso, sí que quisiera decir, thank you very much and welcome to all of you who come from other places and we are not addressing you in your language. So I hope you have been able to follow a little bit of what we have said. But nevertheless, I'll revert to Spanish now. And I'll complete my presentation in Spanish for my brief talk in Spanish. Volviendo al español, entonces, decía que casi todo se ha dicho ya, o sea que tratando de ser breve, lo único es volver a agradecer otra vez, en primer lugar, a los patrocinadores, a los que ya se ha mencionado, su ayuda y su apoyo para la organización de este evento, que como comentaré en un momento, es muy importante y muy interesante para nuestra universidad. A los ponentes, por supuesto, por el esfuerzo y por estar aquí y por comunicar y compartir su conocimiento a todos los asistentes y a los organizadores. A José Daniel, que es, como ya se ha dicho, es un puntual de nuestras actividades de transferencia en la universidad y que lleva manteniendo la llama viva y mejorando cada año esta actividad que tan importante es para nosotros. Por supuesto, a todos los demás participantes, al comité de programa, etc. Quisiera solamente mencionar brevemente dos temas que ya se han hablado aquí y que son muy relevantes para nuestra universidad. Uno primero es el de formación en colaboración con las empresas. Nosotros sí que tenemos ya experiencia, tenemos estructuras. Daniel, obviamente, el director de la escuela, conoce esto perfectamente y José Daniel también. Y nos gustaría hacer todavía más cosas con empresas. Ayudar a buscar maneras conjuntas de facilitar esa formación que sea realmente útil. Útil para los estudiantes, útil para las empresas, útil para la sociedad en general. Con lo cual, animo en lo posible a que si hay problemas, dificultades, algo en lo que podamos colaborar y ayudar a solucionar estos problemas, que lo hagamos buscando los caminos más adecuados. El segundo tema, que ya es más próximo a mí porque el ámbito de la formación no me compete directamente, es el de la transferencia. La transferencia, esto es, el cómo hacer que el conocimiento fluya entre universidad, empresas, etc. Es un problema fundamental. No hablaré mucho de nuestra universidad, pero mencionaré los rankings, siempre son terribles, pero un ranking español reciente, el U-Ranking, lo que hacía era situarnos en el ámbito de la investigación como la segunda universidad de España y en el ámbito de transferencia como la tercera. No estamos mal situados, pero sinceramente seguimos pensando que en particular en transferencia tenemos un déficit importante y tenemos que seguir mejorando mucho. Tenemos que seguir haciendo llegar el conocimiento que generamos de la mejor manera posible a las empresas. Y es un problema no solo nuestro, es de todas las universidades españolas, desgraciadamente. Pero ese es el lado, digamos, menos positivo, pero el lado más positivo es este tipo de actos. Los actos como el que organiza José Daniel, como el que estáis aquí presentes para participar en él, que nos ayudan a ponernos en común y tienen esa doble ventaja, cumplir esa obligación de la universidad de tratar de hacer que el conocimiento fluya entre todos los agentes que pueden beneficiarse del mismo y en general a la sociedad, pero también ofrecer foros en los que discutir problemas futuros. Es decir, cómo tratar aquellos temas que detectéis que son interesantes, que a veces la universidad no los entiende bien, pero que las empresas los tenéis muy claros y que la universidad estaría dispuesta a ayudar y a lo mejor podría ser útil en esa ayuda, pero que por no conocerlos, por desconocimiento entre las partes, digamos, no logramos ponernos a trabajar y buscar esas soluciones que nos hacen falta. Y esta es una oportunidad excelente porque he contado muy brevemente, pero entiendo que hay personas de más de 60 empresas en este acto, lo cual es algo, le digo, para nuestra experiencia en la universidad extraordinario. No es fácil conseguir reunir a más de 60 empresas en ningún foro de los que podamos organizar. Por tanto, me alegra mucho, estamos muy contentos en la universidad, de que se celebre este tipo de actos, esta jornada, y de que se venga celebrando desde hace ya tiempo y que esperemos siga celebrándose mucho más y ojalá que podamos aprovecharlas de la mejor manera posible en todos los ámbitos que hemos comentado. Para acabar ya mi intervención, solamente desear que la jornada sea lo más fructífera y provechosa para todos los participantes y declarar inaugurada la jornada. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos